La Gorda FM La Gorda FM, ¿cómo estamos? El día de hoy nos encontramos en el pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas Siapas y es que nada más y nada menos que vamos a vivir un poco acerca de la Feria de la Primavera y de la Paz la Feria Internacional de la Primavera y de la Paz y vamos a ver qué show, acompáñenme, yo soy Alex Castillo vamos a vivir una experiencia totalmente inolvidable aquí en San Cristóbal de las Casas Siapas, acompáñame a ver qué show nos encontramos en la cabina principal del control de lo que es la tagada viejo, platícame acerca de lo que es la tagada cómo tú comienzas aquí en este show y recomienda a la gente que venga y por supuesto que disfrute en la Feria de San Cristóbal de las Casas, compadre bueno pues empezamos con ambiente, ambientar a la gente, que la gente se divierta que es nuestro propósito, darles un poquito de diversión empezamos con... calentar los motores primero que todo, ¿no? con la música, con el show y ya obviamente, platícanos un poco acerca de los controles aquí en la cabina de control de la tagada, compadre ¿te parece? ok, perfecto, mira yo tengo aquí un control donde yo lo puedo controlar todo cuando la gente yo la paro, yo lo controlo con estos dos botoncitos yo los controlo no hay riesgo de que la gente se golpee o le pase algo yo paro el juego completamente en caso de ver algo extraño ¿cuál es la parte en cuando el show comienza? la parte con más adrenalina de lo que es la tagada, compadre es casi a la mitad del recorrido, ya estamos dándole un poquito más recio para levantar a la gente impulsarla y obviamente tratar de... que se diviertan y que se diviertan y que todo el mundo esté contento aquí con nosotros los invitamos para que vengan, se diviertan con nosotros en esta onda, la verdad que tengo mucho miedo me voy a ver de este lado y a ver que show con esto y que acción con esto porque... ¡Ah! ¡Su rancha no manches! la verdad que nos estamos divirtiendo muchísimo nos estamos divirtiendo bastante aquí en lo que es la feria de San Cristóbal de las Casas Chiapas la feria internacional de la primavera y la paz la verdad, súper recomendado a toda la banda que quieran venir a disfrutar y a divertirse súper recomendadísimo un poco acerca de lo que es la tagada qué onda, qué te pasó allá arriba, te caíste o qué show pues bueno, la primera vez y lo sentí feo y me caí porque yo me creía muy chida y pues iba suelta y hacía todo pulmón pero esto es tan emocionante que te da ganas de repetirlo más y más veces ¿Recomiendas el juego? Sí, porque es una experiencia nueva y es padrísimo sentir esa adrenalina de nuevo Perfecto, oye, ¿vienes con la familia o con quién? Con mis amigas Perfecto, pues a disfrutar de más de la feria internacional de San Cristóbal y un abrazo, ¿sale? Dale, bye, gracias a ti Señores, bueno, en este momento me encuentro con mi brother ¿Cómo te llamas, compadre? Luis Luis, oye Luis ¿Qué es lo que te llama la atención más acerca de la feria aquí en San Cristóbal, compadre? Pues aquí en San Cristóbal está como este tipo de juegos La Rueda de la Fortuna La Rueda de la Fortuna, ¿qué onda? ¿Tú crees que allá arriba se vea todo San Cristóbal, compadre? Eh, no, no la mayoría, pero sí la gran parte Perfecto, viejo Oye, ¿y la casa de los espantos que show? ¿Cómo? ¿La casa de los espantos que show? Pues decir algo de miedo, pero no como dice Ok, no te vaya a salir una zombi, a ligera por ahí, ¿no? Perfecto, compadre Luis Fuerte mucho, muchísimas gracias, ¿eh? Ahora es a La Gorda FM La verdad es que nos divertimos, bailamos Disfrutamos de lo que es la Fari Internacional De la Primaria de la Paz de San Cristóbal De las Casas Chiapas Nosotros nos despedimos Y nos encontramos en otra ocasión En otra cápsula De La Gorda FM, vámonos La Gorda FM Si no está en Saps Grupero Seguro no ha sucedido